Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a mostrar un artefacto que compré para almacenar mi colección de encendedores. Voy a dejar un link a la descripción del vídeo de la colección que tengo. Sin embargo, esto es específico para los zipos. Debo tener unos 8 zipos más o menos, con uno en camino o 7 por ahí. La idea es poder almacenarlos adecuadamente. Uno, porque los tengo repartidos en distintos cajones y dos, poder ordenarme en el orden que los utilizo. Al igual que con los cuchillos, los voy cambiando o los voy usando una vez por semana. Por ejemplo, este cuchillo lo ando trayendo una semana, a la semana siguiente utilizo otro y así los voy usando todos. Y en el caso de los encendedores lo mismo. Actualmente tengo, estoy usando el árbol de la vida, pero a veces que me salto uno porque no lo encuentro. Bueno, la idea es ordenarme, les voy a mostrar. Es un estuche zipo, tiene acá un velcro, por el otro lado no tiene nada. Parece cuero, pero seguramente no es cuero y debe ser un material sintético. Tiene un detalle rojo, como pueden ver. Bueno, vamos a ver ahora acá en la tapa, rojo. Esto parece gamusa, pero también es sintético. Y aquí trae una sección para guardar todos los encendedores, en realidad todos los que quepan, porque caben 8. Es un material relativamente rígido, pero sirve para proteger nuestros encendedores. Les voy a mostrar. Cabe perfectamente bien, caben los encendedores de tamaño normal de zipo. Hay unos que son más chicos que aquí. No sé si van a caber. En una de esas ando con uno por aquí. Vamos a probar. Vamos a ir poniendo los distintos encendedores. Siempre los he tenido en estas cajas para guardarlos, pero ahora voy a poder botar las cajas para poder utilizar un nuevo sistema de almacenamiento que encontré genial. Estaba buscando algo hasta que di con esto. Voy a dejar un link en la descripción del video. Pueden pillarlo en Amazon. Pueden pillarlo en Ebay. Este yo me lo compré en Ebay. La mayoría de los zipo me los compro en MassDrop. También voy a dejar un link en la descripción del video. Salen bastante convenientes. En Chile un encendedor sí puede costar alrededor de 19 mil pesos. Y comprándolos en MassDrop dependiendo. Pueden llegar a costar cerca de 10 mil pesos. Lo que es un buen ahorro. Además son patrones que uno puede elegir. Hay algunos que no venden como este Lucky Strike que me lo gané en un concurso por allá por el 299, 2000. Ya no recuerdo. Vamos a probar. Aquí tengo lo que les comentaba. Un zipo de tamaño más pequeño. Queda suelto como pueden ver. Es muy probable que con la tapa no se salga. Los demás quedan todos bien ajustados. Vamos a dejar este ahí por mientras. Con todos los encendedores puestos vamos a probar cómo queda. Incluso el encendedor más pequeño lo puse aquí. Vamos a cerrar acá. No, no se cae. Pero ese encendedor en particular queda suelto. Lo que nos mostré. Este detalle que dice zipo acá. Con la I en rojo. Con el punto de la I en rojo. Como ven queda suelto. Ahí está. Más el que me va a llegar. Coparía este estuche. Espero no comprar más encendedores. Si no tienen alguna historia que contar. Dejar entonces un link en la descripción del video a la colección de encendedores. Un link en la descripción del video donde pueden encontrar este estuche. Agradeciendo su sintonía. Si les gustó este video denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!